Bueno gente, muy buenas, bienvenidos a Formula 1 2019 Primer vídeo que voy a grabar Exactamente acabo de abrir ahora mismo el juego Esto es lo primero que estáis viendo Junto con... o sea, lo vamos a descubrir juntos Y como ya sabéis Oh, esto está guay, hay que combinar 2019 clásico y 2018 Hacer ahí una mezcla de un coche Entre las tres categorías está guay El vídeo que hago ya cada año Primeras impresiones, ¿vale? Esto no es ni mi opinión del juego Ni lo que me parece del juego, ni nada Esto es simplemente primera opinión Acabo de abrir el juego, o sea, se me acaba de... Bueno, de descargar, no, porque ya lo tenía descargado Pero se me acaba de activar Porque en Steam todavía no se podía jugar O sea, lo compré antes de que se pudiera jugar Y vamos a ver qué tal Yo creo que voy a correr en Canadá Ya que la mayoría de las primeras impresiones Las he hecho en Canadá, ¿no? Para no romper la... La... Para no romper la costumbre, ¿no? Joder, no me salía la palabra Esto es lo de siempre Por aquí Parece que no han tocado nada Cinco vueltas Dificultad... La dejamos en 20 No Creo que voy a empezar en 95 Como... Como en todos los Fórmula 1 Es mi dificultad No sé si han puesto más A ver No, 110 Lidencial, ok Pues vamos a jugar ahí en... Eh, sí, 95 El primer nivel de leyenda Soy leyenda Como la película A ver Ajustes Las bugs Por supuestísimo Activados Por supuesto Reglas y banderas Lo voy a desactivar por ahora Porque en otros juegos son... Están muy mal hechos O sea, yo me acuerdo del vídeo ese En el que me sancionaron Por no tocar a nadie De hecho está grabado Y está subido Si lo queréis ver Creo que se llama Eh... La sanción fantasma Si no me equivoco Creo que fue en Monaco No sé Si ponéis en YouTube Sanción fantasma a Borneo O sanción fantasma a Monaco-Borneo Yo creo que tendría que salir Si no me equivoco Creo que lo titule así No estoy seguro Pero bueno Si lo buscáis Eh... Seguro, seguro que sale Así que nada Eh... Esto no sé Vale Eh... Vale Sin ayudas también Creo que no han puesto nada Modo Airs Automático No Manual Ah, ah, ah Asistencia de salida de boxes No tengo claro que es Asistencia en boxes No sé que es Pero bueno Desactivado Clima No, seco Por favor Seco Y esto Oficial Y creo que ya estaría ¿No? Estoy tardando mucho Pero bueno Ya, al igual No sé No sé No, lo voy a dejar todo Lo voy a dejar todo Lo voy a dejar todo Para que veáis Paso a paso Como voy Descubriendo Y como va cambiando Mi opinión ¿Sabes? Ya os digo Después de Después de De este vídeo ¿Vale? Este simplemente Primeras impresiones Cuando pasen unos días Y pruebe el juego más O sea, cuando haga más carreras Cuando pruebe la lluvia Cuando pruebe varios circuitos Eh, haré otro vídeo ¿Vale? Que es lo que hago siempre Que será ya como mi opinión ¿Vale? Porque al igual La primera impresión es mala Pero después juego un poco más Y digo Ah, pues mira No estaba tan mal Como me pareció Eh, mira Bueno, de momento Lo primero que veo Es que los espejos Ya están mal O sea, los espejos McLaren los actualizó Igual que Mercedes Y en el juego Todavía no están Esto Esto es como todos los años ¿No? Se puede tocar lo mismo Sí Vale, pues nada Pues eso, mira De primera impresión ya Los espejos del McLaren No son así O sea que El parche de primer día ¿No? Típico Típico parche de primer día De cuando lanzan un juego Ya me está Ya me está faltando Porque los retrovisores No son como tienen que ser En Mercedes Asumo que tampoco Adiós A ver, tú me los como En Mercedes Asumo que tampoco serán Serán los de ahora Pero bueno En la siguiente actualización Del juego Asumo que lo meterán Pero vaya Como parche de día uno Ya me está fallando ¿Eh? Van lentos Los de Podemasters Van un poquito lentos Las ruedas se ven bastante bien O sea La banda está Brillante Ahí veis el exterior Que este año Tienen los Pirelli Ojo, ojo Se me fue Esa banda exterior De los Pirelli Así brillante Se ve guay Pero bueno Detallitos Los gráficos No sé Como siempre Siempre he dicho Que los gráficos Esta Esta Joder Puedo seguir jugando Por favor Gracias Siempre he dicho Que los gráficos De los juegos De De coches En general O por lo menos La mayoría Son bastante buenos Pero Pero eso Tampoco veo nada Del otro mundo Tengo ganas De ver la lluvia A ver si Si la han mejorado O no Pero bueno Así por lo menos A bote pronto En clima seco Y circuito normal Los gráficos parecen Pues Como siempre O sea Buenos Porque siempre Siempre han sido Bastante Casi Como el muro Siempre han sido Bastante Bastante buenos Pero Eso O sea Creo que llega Un punto En el que Tampoco se puede Mejorar Mucho más Algo habrá mejorado Por ejemplo Ya os he dicho Los neumáticos Si que Me ha llamado la atención Que se veían bastante bien Asumo que quizá También me ha llamado la atención Por eso Porque este año Tienen la banda esa brillante Que Que es novedoso Y es lo que me ha llamado la atención Pero bueno Tampoco No sé Gráficos Aprobado Normal Como Como Ojo Porque hay una pieza por ahí Alguien Alguien se Alguien se Se les ha reventado el alerón Y eso Gráficos como siempre Bien Y Ojalá Hubiera Es que tío Es que Yo pido muchas cosas Como siempre Ya sabéis Pero 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 no las ponen El día que pongan Que cuando bloquees un neumático Se haga un plano Ese día diré Este juego es el mejor Formula 1 de la historia Aunque todo lo demás Sea una mierda Yo simplemente Con tener planos en los neumáticos Sería feliz Que después Probablemente me cagaría en ellos Porque yo bloqueo cada 2x3 Y tendría las ruedas cuadradas En cada carrera ¿Sabes? Entonces diría ¿A qué hora de mierda Pusieron planos en los neumáticos? Pero bueno Me hace ilusión tenerlos Es un Una gilipollez En verdad Pero Pero eso Los daños por lo que estoy viendo Más de lo mismo Me acabo de comer el muro Bueno, a ver De comer Acabo de rozar el muro Y solo se me ha roto Un poquito el 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 alerón Con lo cual A ver Tampoco esperaba Que se rompiera Grandes cosas ¿Sabes? He escarmentado ya de Uy He puesto pausa He escarmentado ya Ya de Mira A ver Toma Accidente heavy Y efectivamente Adiós Bueno, bueno Bueno, bueno Pero calmaos un poco ¿No? Joder Parece que son mucho más agresivos Que otros Bueno, más agresivos O más imbéciles Porque llevo aquí parado Hace media hora Y me han visto perfectamente Y no me ha esquivado ni uno O sea, han ido todos ahí A cebarse contra mí En fin Bueno, lo estáis viendo Los daños son exactamente iguales Que siempre Ni el coche se deforma más Ni han puesto nuevas Nuevas formas Más de que el coche se rompa Ni se deforme Ni nada El típico accidente Me voy contra el muro El alerón se me rompe entero El morro Eso sí Está hecho ahí De adamantium ¿Eh? El morro Ni se deforma Ni un milímetro Y las ruedas Pues ahí Atadas con el cable S de Kevlar Y poco más Alerón trasero Lo mismo Blindaje Antitanque Misil Eso soporta un misil Ya os digo Misil antitanque Eso da igual Échale lo que quieras Y ahí veis Cómo se ven las ruedas De brillantes Por la parte exterior No sé si cuando se desgastan Se irá quitando el brillo Espero que sí Porque tampoco está brillando Una rueda toda la carrera ¿Sabéis? La rueda Las dos vueltas Ya se le ha quitado El brillo ese Y poco más Temperaturas Pues como siempre No sé No sé cómo eran Los grafismos estos Del juego del año pasado Pero los de este año Me parecen un poco No sé Raros O sea Lo de la velocidad y tal No creo que fuera Muy distinto El del año pasado Pero el de este año Tiene algo O sea No sé Porque no me fijo En esas cosas Bueno O sea Me fijo ahora Pero No sé Yo me entiendo Han cambiado algo Respecto al del año pasado Que no me acaba de convencer Lo veo raro Que así tengo que pasar Por detrás de la flecha Esa me como el muro Colega Que no hay hueco Ahí para pasar En fin Madre del amor Bueno Pues lo que estoy viendo Gente así Por encima es Eh Física Es que por ahí no quepo Loco Y no se ha tomado por culo Eh Físicas y tal Parecen las mismas De siempre Sí que es verdad Que Noto que Estoy jugando sin reglajes Y noto que el coche se me En algunos pianos y tal Como que se me va un poco O sea Esto creo que lo dije ya en el año pasado Pero Jugar sin reglajes Es bastante más complicado Que jugar con reglajes Y eso es una putada para mí Mira me hago Me marco un Betel Eso es una putada para mí Porque ya sabéis Que yo suelo jugar sin reglajes Porque me da mucha pereza Hacérmelos Y porque no tengo ni idea Me los tengo que pillar de internet siempre Eh Y eso Y pues Sin reglajes Hace que el coche sea mucho más inestable Se vaya mucho más Derrape mucho más Y sea en general Más complicado Probaré con reglajes A ver si Si se vuelve mucho más estable Y va más por donde tiene que ir Pero Pero eso A ver Es la primera vez También me tengo que acostumbrar al manejo Y todas esas mierdas ¿Vale? Que no es muy distinto El del año pasado Pero ya os digo Eh No sé Hay cositas Que no son iguales No es que no sé Sabría que deciros que es Porque son cosas muy pequeñitas ¿Vale? Es como lo de los Eh Donde está aquí El HUD este ¿No? Que Hay algo que no me cuadra O sea Hay algo que han cambiado Del año pasado Pero no sé que es Pero hay algo Porque os digo Que no me cuadra O sea No tengo yo el recuerdo De que esto fuera así el año pasado Y no sé No sé si es porque es nuevo Y me tengo que acostumbrar Pero me parece un poco ¿Qué? Es que ya os digo Tampoco es tan distinto el año pasado No sé No sé Es algo raro Hay algo a mí que no No me cuadra Me miraré ahora un vídeo Del Fórmula 2018 Y lo compararé Pero ya os digo No sé que es Igual con el manejo El manejo es muy parecido Prácticamente igual Pero hay algo Y ese algo No sé si es porque Ya os digo Porque es un pelín más difícil Llevarlo sin reglajes O bueno Simplemente también porque Este año Los alerones son nuevos Y pues asumo que algo Habrá cambiado Pero bueno Lo de siempre Acostumbrarse Y poco más Tampoco es algo Del otro mundo O sea Tampoco es como Lo que pasó En el Fórmula 1 2012 Creo que fue 2011-2012 Que el cambio Si que fue ultra brutal Este es bastante Más progresivo Y ya Prácticamente bien Por lo que estoy viendo Así de primera impresión El juego es bastante Bastante igual Al de 2018 ¿Vale? O sea Podría ser prácticamente Simplemente una actualización Con nuevos diseños Nuevos pilotos Nuevas Nuevos equipos Y No sé Poco más Tampoco Tampoco se han calentado Mucho la cabeza Con Con añadiendo Pero bueno Como casi siempre Siempre la gente Le pide cosas A con de masters Y al final Acaban haciendo Lo mismo Un juego actualizado Que es lo que yo digo Tengo ganas de probar la lluvia A ver como se ve A ver como se Bueno Manejarse se va a manejar Por lo menos yo Horrible Porque soy horrible En agua Y Y en la primera curva Poniéndome Pues al igual Yo que sé Décimo Noveno Con un coche De mierda ¿Sabes? Con un Williams Por ejemplo En la salida Y en la primera Vuelta Las primeras curvas Siempre me quejaba De que era extremadamente fácil Ganar posición Los coches No cubrían ninguna posición O salían muy lentos O todos iban en trenecito Uno detrás del otro Nadie cubría interiores Con lo cual Quiero ver Ya os digo En este no me he fijado Pero quiero ver Si eso lo han arreglado Espero que sí Porque Me jodía bastante Esas cosas O sea Coger en la salida Y adelantar Yo que sé Siete coches Es como Hombre A ver Al igual Muy real Muy real No es Pero bueno A ver la animación de podio Si la han cambiado Pero bueno Visto lo visto Me temo que Esto es igual Esto es igual Cabrones Ya podíais haber puesto Alguna animación diferente Macho Que eso no cuesta nada Perros de los cojones Luego sí Luego se ponen aquí A sacar ediciones Y con coche de escenas Y con el coche de pros Y meten 10 euros Más caro al juego Por dos coches clásicos Y ala Se lo llevan muerto Por supuesto No me he comprado Esa versión Ni de puta coña Al final Los coches clásicos Acaba jugando Un par de carreras Con ellos Y ya está Igual que lo de Poner la formula 2 Si La formula 2 Es como los coches clásicos Está muy bien Jugarás un par de carreras O por lo menos yo Y ya está En mi opinión Hay gente que sí que está Haciendo mundiales Con formula 2 Me alegro por ellos Que se lo pasen bien Pero No me interesa Igual que con los clásicos Los clásicos Una carrera Probando cada uno Y se acabó Bueno yo Intenté hacer un mundial Con coches clásicos Perdón Que creo que al final No llegué ni a acabar Por cierto Es lo que decía Carlos Sainz Ahí está 1'14'8 He hecho Mi compañero 1'14'5 Bueno La dificultad parece que está bien Nivel 95 Ya os digo Todavía no he jugado Ni en serio Porque Entre que me acostumbro Y tal Era simplemente Para Probar Y ver que tal está El juego Pues bueno Mi primera impresión Aquí la habéis tenido Me parece Una actualización Del formula 1 2018 Eh Y poco más Puedo deciros La primera impresión Pues está Bastante fría No hay nada Que me haya sorprendido En exceso Y Seguiremos probando el juego Voy ahora a hacer otra carrera No sé si con lluvia O simplemente una carrera normal Para probarlo De las salidas Y tal Y nada Y ya iré subiendo los vídeos Así que nada Creo que eso es todo Gente Primero subiré El post GP de Austria Que bueno Cuando veáis este vídeo Ya estará subido Obviamente Pero bueno Esa carrera No fue la primera Que 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 vaya a jugar Vale Entonces Nada Nos vemos Adiós Adiós